Hola gente de YouTube, hoy tenemos aquí una tablet de la marca Samsung al cual vamos a resetear. Resetear quiere decir que le vamos a borrar toda la información, que le borraremos todas nuestras apps, todos nuestros juegos, archivos, videos, fotos que tengamos en ella. Déjame decirte que este método sirve para darle mantenimiento a nuestra tablet, ya que con el tiempo y con la descarga de aplicaciones, pues esta se nos hace cada vez más lenta. También déjame decirte que este método es compatible para muchos modelos de la misma marca. Y también que después de realizar el reseteo, vas a ocupar tu cuenta de Google, es la que debes de tener a la mano y siempre presente. Bueno, primeramente nuestra tablet debe de estar apagada, yo en mi caso ya la tengo apagada. Enseguida vamos a presionar el botón de encendido y enseguida el botón de subir volumen, sin soltar. Cuando la tablet encienda, soltamos el botón de encendido y seguimos presionando el botón de subir volumen. Listo, ya entramos al menú Recover. De aquí con el botón de bajar volumen nos vamos a desplazar a WIPI Data Factory Reset. Presionamos botón de encendido, Factory Data Reset, presionamos botón de encendido. Y listo gente, ya tu tablet está reseteada. De ahí tú nuevamente vuelves a presionar el botón de encendido. Yo en mi caso voy a apagar la tablet porque sigo explicando el método. Después de que tú presionaste tú el botón de encendido, tu tablet se apaga, vuelve a iniciar. Esto tarda aproximadamente de 5 a 10 minutos. Es normal gente, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo en ella. Una vez de que inicie o arranque, este te va a pedir que te conectes a una cuenta de internet o Wi-Fi. Te conectas y enseguida, esta entrará al asistente de configuración. Ahí en el asistente de configuración te va a pedir que pongas tu cuenta de Google, tu correo electrónico. Lo introduces y listo gente, ya tienes tu tablet lista como nueva para volverla a usar. Pero si ya olvidaste tu cuenta de Google, déjame decirte que ahora tu tablet ha quedado bloqueada con la cuenta de Google. Y ese método es muy distinto a este y en el entendido que ya has perdido toda tu información. Pero pues no te preocupes, yo tengo métodos para eliminar la cuenta de Google de este modelo y muchos más. Si lo requieres me los puedes pedir en los comentarios, yo con gusto te los envío vía WhatsApp. Pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, si te gustó este video tutorial no olvides suscribirte, darle like y compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!